El Deportivo Zapriza, después de su victoria de ayer ante el club esporerdiano, se aseguró ganar este torneo, esta primera fase del torneo, y también asegurar un cupo en la gran final. Luego de terminado el partido, don Vladimir Quesada habló de que el futbolista que no está acostumbrado a esa presión de ser favorito por el título, no podría estar en el Deportivo Zapriza. Zapriza es un equipo grande, es un equipo tradicional, el que no pueda soportar presión en el Deportivo Zapriza, no puede estar en el Zapriza, porque en este momento, al haber clasificado y haber asegurado el primer lugar, para muchos somos favoritos, pero bueno, eso hay que demostrarlo sobre el terreno de juego. El timonel morado también se refirió a los próximos dos partidos que tienen, donde ya para el cuadro morado serían juegos de trámite, pero fue enfático en decir que el campeón nacional no está para regalar nada, y afrontarán los dos partidos como tiene que ser con sus mejores futbolistas, jugarán esos dos encuentros de cierre de fase. Nosotros vamos a tratar de ser lo más profesionales posible, lo más responsables, y vamos a enfrentar los dos partidos con los mejores jugadores que tenemos o que creemos nosotros para ese momento. Y Quesada lo volvió a reafirmar, no van a regalar nada, van por esos seis puntos que quedan en disputa y sacar la mayor ventaja posible al cierre de esta fase. Nosotros no vamos a regalar nada, hay seis puntos en disputa, quedan, y nosotros queremos los seis puntos, porque eso es Zapriza, así es Zapriza, así son este grupo de jugadores que está aquí a mi espalda, en ese camerino, un grupo que todo lo quiere ganar. Entonces, según su técnico, Zapriza va con todo para cerrar este torneo, para enfrentar las semifinales. Pregunta, y principalmente a los seguidores del Deportivo Zapriza, ¿debe Vladimir enfrentar con sus titulares estos dos partidos o dosificar al equipo para lo que viene, semifinales? Es un reporte de Rodolfo Méndez para Columbia Deportiva.